La caída del 15% de la economía con los hombres que están en el país hasta que me vean que se hagan con él. Me vean que no te explique y no te exageres. ¿Para qué? La crisis financiera no está en el mundo solo, no está en el mundo. Y es verdad, no me vean que el 9% del crecimiento económico de nuestro país. Aquí no está en el turismo más rápido en el mercado. En el momento que viene el problema de la economía, claramente, y la economía está atrás. Pero, señor presidente, el 4.3% de la caída aquí está en el 2010. Está en la gobernación con mayoría de AFP. ¿De cómo nunca me necesita el Manta Sali, sin 0 y 26? Ahora, si se opta al suma, se llega al 13.3%, pero aquí también me dice el Manta Bisa que está en el 5%. Antes, me dice, ¿para qué exagerar con verdad con otro género no por mirar la cifra? Pero la pregunta está, ¿qué es el Manta Sali para recuperar el 6? Y la pregunta está fácil, nada. ¿Para qué? Pero sobre la cifra de Banco Central y de CFD está mostrando que el gobierno de AFP ha invertido un average de 67.6 millones de florín durante los últimos 5 años en Aquinán, siendo que el sector privado, por ejemplo, ha invertido 1.117 millones por año durante los últimos 5 años en Aquinán, lo cual está 16.5% más rápido que el gobierno de Aquinán. Con otra palabra, si va a mirar, el gobierno de Aruba ha invertido la ropa y el abuelo, y si no está en el sector privado, nos lo no ha llegado, pero aquí está guiando, no hay que vender de manera que está el instrumento ahí, del cual ayuda a nosotros. Señores, un gobierno con un presupuesto, puja a la economía, vamos a hacer la ropa y la placa, y la placa ahí, no aguardo en cada día. Y por eso, si a usted sabe, ahora va a pasar de la cifra aquí, y está avisado también, con menos de 1% de todo lo cual había, y todo lo cual te placa no, menos de 1% de la inversión. Entonces, ahora con el ministro Eymann, la papia, con su manejo, tal cual, con el país, aquí camina que está, es aquí tu mentira, que cifra en la 13 delante. Ahora, voy a mirar con la visa de inversión. Tengo una comparación. 2009 con 2010, inversión aquí es la misma cosa. En el 2021, inversión baja, en el 2012, está aquí un crecimiento chiquito. En el 2013, en el 2014, es la baja drásticamente. Ahora, voy a tomar la gobernación. De 2009 para el 2005, está aquí un 1.5% de GDP, está aquí una inversión. En el 2010 para el 2014, voy a mirar que está aquí un mes o 1.5%, pero la diferencia está con ahora que nos ha redoblado y debe acumulado en 23 años de tiempo. Entonces, es 6, lo cual el ministro Eymann no te explica aquí. Señor Presidente, la cifra aquí está aquí que la inversión no crece de manera que lo que espera, de manera que el ministro Eymann está aquí. Aquí no. Y ahora, pensamos también, y es aquí lo cual te peligro, que inversión en privada, cual ayuda el país aquí, también está mirando menos. Desde el 2009, la plataforma parte del 28.5% de nuestro GDP. Ahora, en el 2014, por su cifra de 2015, no está claro, voy a mirar que inversión aquí está el 21.4% de nuestro GDP. Está aquí, pero sobre el mal manejo financiero y falta de toma de decisión, está poniendo que el inversionista tiene dudas contra el Banco Central para su servicio y no. Señor Presidente, todo lo cual es el manejo expansivo, es el manejo... Cuando te invito a invertir, tú lo saca de tu mentiras, va sobre la rueda a reducir su entrada, y se ha hecho parte la política de eliminar el PBIO. Aquí se cae el percentaje de consumo, y se ha hecho el clientelismo. Donde una gente que compra el voto para que llega y quiera en el poder, se ha ocasionado un déficit financiero gigantesco, y responsable como no crece nuestra economía.